Bienvenidos a la batalla definitiva, esta noche, chavo, pasto, pico Ahora si te toco el ocho cabrón, te voy a comer rápido, como a la más rica torta de jamón Para vencerle tendrás que ponerle empeño, recuerda que soy tu jefe, tu creador y tu dueño No te toco mis polares como el chamfle, el chapulín, el chopin, el chaparrón Bonaparte, el doctor Chabotín Soy el puto Chespirito, un dios, como te pico, y tu Carlos Villagran, como pico Cállate, cállate que me desesperas, me despediste, ya fue un drama, perdí otra gracia, sincera Para tu personaje que nombra, tu no soy luchilloso, yo soy el nombre de chavo, es el chavo rafioso El chavo cabrón, el chavo ladrón, me toco, soy el único que hizo pasar a florín hasta hoy Ustedes me declararon la guerra, les saluda a tu señora y un chuspa, chuspa perra Tú te la tiraste primero, pero Florinda dijo que chico la tiene Kiko y eligió el meronero Para ella no eres el espíritu chocadero, crees que fuiste por tanto en su vida Qué bruto con me hicieron ¡No me simpatizas! El comentario número uno de la televisión humorística no eres tú, escandino La silencio es real, tú jamás te le vas a guardar ¡Pero no, pero no te enojes! Y bueno, pero me hagas, se lo jodan La Florinda hace problemas, ella no se acabó, estuvo conmigo, contigo, y con Enrique su gobierno Se comienza un tambor de a muchos webs, y los dos comunos de la vecindad ¡Pero Florinda es pura o no! ¡Chao! Lo que tienes de bruto lo tienes de bruto, tú no eres tu esposo, siempre fuiste chupudo Yo me voy a quitar los personajes de equipo entero, te lo repito, te enrevo, charlo y beso, no a cero ¡Cero! 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 Escúchame cachete de marrana flaca Yo te diré la fama, yo te diré la plata Tú te casas a mí, yo te presenté al mundo Así como lo hice, lo deseo en un segundo Tú nos viene alborro, la ropa, tu voz, tu mente, tu vida, este es mi terpenencia Y es que no me tienen paciencia Y sentiste pertenencia ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? No cállate tu idiota que con esto acabo La bonita vecina no es de Kiko, es del Chavo